Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. En Hina Kurek, me enamoré, pero no perseguí a nadie. En Hina Kurek es una de las estrellas de la televisión turca más exitosas y bellas. Lo vimos en muchos programas de televisión y todos estábamos fascinados. Sin embargo, En Hina Kurek no solo es actor, sino también escritor, poeta y amante de los animales. En este vídeo, comparto cómo En Hina Kurek tomó una de las decisiones más importantes de su vida. En cuanto a la vida personal de En Hina Kurek, no hay muchos rumores sobre él, pero de vez en cuando aparecen historias de amor. Se ha dicho que En Hina Kurek tuvo relaciones con actores famosos como Tuva Buyukustun, Berin Saat y Kansudir en el pasado. Sin embargo, En Hina Kurek es muy reservado y se mantiene alejado de los tabloides. Finalmente, se dice que la coprotagonista de En Hina Kurek en la película, Nesliana Tagul, está enamorada de la hija del embajador. En Hina Kurek en una entrevista que dio recientemente, Me enamoré, pero no perseguí a nadie. Discurso. ¿Para quién son estas palabras? Me enamoré, pero no perseguí a nadie. Sí, has oído bien. Siempre he jugado un papel pasivo en mi vida personal. Tal vez por eso nunca me casé. Porque para mí el amor es un sentimiento que el otro lado también debería querer. No quería obligar a nadie a amar o ser amado. Algunos de ustedes pueden pensar que esto es cobardía. No me parece. Para mí significa amor, respeto y libertad. Quiero que mi ser querido sea feliz. Si no le gusto, no quiero presionarlo ni atarlo a mí. Por eso siempre me quedé en un segundo plano cuando me enamoraba. Traté de estar cerca de mi amado, pero no interferí con él. No interferí en su vida. Respeté su elección. Tal vez por eso nunca tuvimos amor mutuo. Tal vez no he encontrado a nadie que piense como yo. Pero no me arrepiento. Porque me gustaba sentir amor, no experimentarlo. Enginakiurek es uno de los nombres más queridos y respetados de la televisión turca. Su actuación, escritura y filantropía animal nos impresionan y fascinan. Deseamos que Enginakiurek continúe participando en proyectos éxitosos y nos brinde trabajos maravillosos. ¿Qué opinas sobre Enginakiurek? ¿Crees que deberías perseguirte a ti mismo cuando estás enamorado? ¿O deberías esperar como yo? ¿Puedes compartir tu valiosa opinión en la sección de comentarios? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Enginakiurek, me enamoré, pero no perseguí a nadie. Enginakiurek es una de las estrellas de la televisión turca más exitosas y bellas. Lo vimos en muchos programas de televisión y todos estábamos fascinados. Sin embargo, Enginakiurek no solo es actor, sino también escritor, poeta y amante de los animales. En este vídeo, comparto cómo Enginakiurek tomó una de las decisiones más importantes de su vida. En cuanto a la vida personal de Enginakiurek, no hay muchos rumores sobre él, pero de vez en cuando aparecen historias de amor. Se ha dicho que Enginakiurek tuvo relaciones con actores famosos como Tuva Buyu Kustun, Berin Saat y Kansudir en el pasado. Sin embargo, Enginakiurek es muy reservado y se mantiene alejado de los tabloides. Finalmente, se dice que la coprotagonista de Enginakiurek en la película, Nesliana Tagul, está enamorada de la hija del embajador. Enginakiurek en una entrevista que dio recientemente, me enamoré, pero no perseguía a nadie. Discurso ¿Para quién son estas palabras? Me enamoré, pero no perseguía a nadie. Sí, has oído bien. Siempre he jugado un papel pasivo en mi vida personal. Tal vez por eso nunca me casé. Porque para mí el amor es un sentimiento que el otro lado también debería querer. No quería obligar a nadie a amar o ser amado. Algunos de ustedes pueden pensar que esto es cobardía. No me parece. Para mí significa amor, respeto y libertad. Quiero que mi ser querido sea feliz. Si no le gusto, no quiero presionarlo ni atarlo a mí. Por eso siempre me quedé en un segundo plano cuando me enamoraba. Traté de estar cerca de mi amado, pero no interferí con él. No interferí en su vida. Respeté su elección. Tal vez por eso nunca tuvimos amor mutuo. Tal vez no he encontrado a nadie que piense como yo. Pero no me arrepiento. Porque me gustaba sentir amor, no experimentarlo. Enginakiurek es uno de los nombres más queridos y respetados de la televisión turca. Su actuación, escritura y filantropía animal nos impresionan y fascinan. Deseamos que Enginakiurek continúe participando en proyectos éxitosos y nos brinde trabajos maravillosos. ¿Qué opinas sobre Enginakiurek? ¿Crees que deberías perseguirte a ti mismo cuando estás enamorado? ¿O deberías esperar como yo? Puedes compartir tu valiosa opinión en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.